Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. El determina el número de las estrellas, Salmo 147, 4. Hola, hola chicos, buen día, les saluda su amiga Victoria Bueno, recordándoles que el día de hoy es martes 9 de diciembre y tenemos nuestro bando de oración, una de la tarde, hora local de tu país. ¿Recuerdas que hace algunos días tuvimos un bando de oración de agradecimiento? Pues me gustaría que el día de hoy tengamos un bando de oración de intercesión, que seamos intercesores de todas aquellas personas que sabemos que necesitan de Jesús, ya sea que tienen problemas familiares, problemas de salud o cualquier tipo de problema que ellos tengan, seamos intercesores ante Jesús, por cada una de estas almas que se encuentran con alguna necesidad. Te recuerdo nuevamente, una de la tarde, hora local de tu país y tenemos nuestro bando de oración de intercesión. Cristianos matemáticos es el título para el estudio del día de hoy. Juan presionó las teclas de su calculadora y observó cómo aparecían los números, dándole cada vez la respuesta correcta. Esto es genial, pensó. Juan llevaba su aparato mágico a todas partes y mostraba sus descubrimientos a todos los que se cruzaban en su camino. Cada vez que se encontraba a alguien que no sabía cómo usar su aparato, él se encargaba de mostrar de cómo podía sumar 2 más 2 y resolver cualquier otro problema de suma. Un día, Alejandro, uno de los amigos de Juan, le preguntó para qué eran las otras teclas. Juan levantó los hombros. ¿A quién le interesa? dijo Juan. Lo que importa es que puedo sumar, restar, multiplicar y dividir. En ocasiones, alguno de los amigos de Juan trataba de mostrarle cómo usar las otras teclas de la calculadora. Mira, intentó explicarle a un amigo. Esta tecla te permite sacar porcentajes. Esta otra te dará la raíz cuadrada. Estas te indican el seno, el coseno y la tangente. Juan replicó indignado. No necesito saber todas esas cosas. Pobre Juan. Nunca aprendió lo maravillosa que era en realidad su calculadora, porque se negaba a llegar más allá de los rudimentos básicos de la aritmética. Las matemáticas avanzadas, el cálculo y la trigonometría quedaron siempre fuera de su capacidad. Juan puede sumar, restar, multiplicar y dividir lo suficiente como para pagar sus compras, pero nunca será capaz de construir un rascacielos a prueba de terremotos ni de explorar las regiones externas de la Vía Láctea con una aritmética sencilla. Igual que Juan, nosotros nos privamos de las grandes verdades espirituales de la Biblia si no seguimos estudiando y creciendo. ¿Recuerdas el texto de hoy con respecto a los pensamientos infinitos de Dios? No existen límites para las increíbles verdades acerca de Dios que podemos aprender si continuamos buscando profundamente en su palabra. Podemos descubrir las matemáticas de las profecías, el cálculo del amor cristiano y la trigonometría de la eternidad, que nos capacitarán para desarrollar un carácter cristiano lo suficientemente fuerte para soportar el terremoto más grande nunca visto. Y nos llevarán muchísimo más allá de las fronteras de la Vía Láctea. ¿Alguna vez has escuchado esa historia de que algunas personas les dejan un tesoro muy valioso, un cheque o un billete de 100 o 1000 dólares a una persona en su Biblia y ésta jamás la encuentra? Porque nunca toca su Biblia. Recuerda que la Biblia es un tesoro que está dentro de un cofre que si no abrimos, entonces nunca conoceremos. Sigamos estudiando una porción de la Palabra de Dios diariamente junto con la que estudiamos en nuestro matinal. Que Dios te bendiga y te espero mañana para continuar estudiando. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y D.R. Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!